Hola, ya estoy aquí de regreso para explicarles un vestidito, una batita juvenil con los lames circulares que me la ha estado pidiendo mucho una seguidora. Tengo otra seguidora que se llama Elsie Landiba. Esa seguidora me está pidiendo mucho el pie, el cuello. Bueno, ella le llama cuello mau. Esto se lo voy a explicar y se lo prometo para la siguiente clase. Por lo pronto es una batita juvenil, puede ser de niña o puede ser de muchacha. Es muy bonita. Quiero hacerles aclaración, mis queridas seguidoras, que estos videos los estoy tomando con una laptop, porque los videos que les tomaba al principio venía una persona como experta en videos profesional, pero a partir de la pandemia todos nos encerramos. Entonces estos videos son cortos, por eso no me estoy despidiendo de ustedes, porque me corta el video. Pero hasta donde lo pueda dar, si no termino el vestido, lo sigo en la siguiente clase. Yo lo que quiero es estar en contacto con ustedes, estarles enseñando, estarles explicando y en lo que les pueda servir. Estas son mis explicaciones. Vamos a hacer el patrón básico. Es una niña de 10 años, el talle 36, el busto 80, la cintura 76, la cadera 84. Vamos a decir, largo de talle, 36. Punto abajo, punto arriba y punto en la mitad. Mitad de ancho de espalda. Cuarta de busto. Cuarta de cintura. Se une busto y cintura. Se coloca la vela donde termina el ancho de espalda. Le quitamos un centímetro y medio. En esta ocasión no son tres, es uno y medio. porque es, niña, vamos a marcar largo de falda. Largo de falda. Bueno, se me olvidó poner, tiene 40. Voy a bajar 10 centímetros. De la cintura hacia abajo, bajé 10 centímetros y ahí coloco cuarta de cadera. Y en la parte de abajo, cuarta de cadera más cuatro, porque es un poquito de vuelo. Y me voy a traer la unión desde la mitad del costado, para que sea como una batita. No lleva, no lleva, no está cinturada, que es batita. Vamos a poner aquí, mitad costado. Recuerden lo que les dije en mi video anterior. Las niñas llevan de llevar altos sus escotes, que no se salgan como en una adulta. Entonces, voy a colocar sobre el hombro y voy a decir, 7 centímetros de escote de hombros y coloco la línea del hombro. Voy a dibujar los escotes. Colocando la línea sobre el largo detalle, voy a decir, 3 centímetros y me voy a los 7. 9 centímetros y me voy a los 7. 3 para el escote trasero y 9 para el delantero. No se les olvide, aquí nos falta la sisa. Van a marcar la mitad de esta línea con un punto. Meten un centímetro. Hacen planicetril de 2 centímetros y pasando por esos puntos, forman la sisa. Este es el largo detalle. Y a la mitad del largo detalle, colocamos la cuarta de busto. Luego colocamos cuarta de cintura. Y luego bajamos 10 y colocamos cuarta de cadera. Y luego en la parte de la bastilla es cuarta de cadera más 4. Para hacer el faldón, ya que tengamos cortado la batita, pues la batita podría quedarnos así, por decir. Y entonces queda así la batita. Tomamos esta medida de alrededor, ya con los aumentos que le hacemos. No es cuarta de cadera, es cuando ya tengamos cortada la batita, vamos a medir. Ahorita se lo voy a explicar allí en la mesa. A mí me midió 100 centímetros alrededor. Se divide la medida entre 6, toca 16. Es la sexta. Este es la orilla de un papel revolución. Este cuadro es el papel revolución. Aquí coloco un punto en el centro. Alrededor de este punto voy a colocar lo que es la división, que son 16 centímetros. No quites la esquina de la regla del punto. 16, 16, 16, 16, 16. Aquí fue lo que fue lo 16 de la división. Sexta. Le voy a dar 20. El olán va a medir 20. 20, 20. 20. Este es dándole seguimiento al círculo. 20, 20. Y luego van a marcar la mitad, que sean 10. 10. Y siguen. Estos son dos olanes circulares. Uno de 20 y uno de 10. Por lo tanto, al patrón de el vestido le vamos a quitar 20 centímetros. 20 centímetros. Esto se lo vamos a quitar. Primero lo hacemos y luego se lo quitamos. Para colocar el faldón circular. Y aquí tenemos nosotros que ya lo vamos a cortar o ya lo tenemos cortado. Les voy a mostrar en esta tela. Este es el patrón. Les voy a mostrar en esta tela cómo coloqué el patrón. Doblo la tela. Corto primero la parte delantera. Recorto tantito el escote. Lo doblo. Miren. Le vamos a ladear o le vamos a mover aquí para que nos dé más vuelo en la parte de abajo. Le mueven 4 centímetros. Hagan de cuenta. Colocan alfilerillos. Van a dejar un espacio de 4 centímetros para darle más vuelo a la batita. Un centímetro de costura. Uno, uno. Y la parte trasera se corta igual. Pero vamos a dejar un centímetro aquí de costura para hacer una abertura. Para que le entre, porque bien les decía yo que con un escote tan reducido no entra. Aquí tengo ya los cortes. Esta es la parte delantera. Con un centímetro de costura por todos lados y separada del frente. Y esta es la parte trasera. Fíjense bien. Con un centímetro. Y lo que vamos a hacer es unir la parte trasera dejando una abertura de 10 centímetros. Aquí vamos uniendo. Hagan de cuenta que este viene siendo el pie de la máquina. Y estoy sobre la parte trasera. Quedó una abertura. Lo que voy a hacer es hacer una bastillita así en la abertura para que quede bastillada la abertura. Miren. Aquí estoy haciendo como una bastillita. Ahora voy a colocar la parte delantera uniendo derecho con derecho, hombro con hombro. Aquí vamos a colocar con un centímetro de costura, hombro con hombro. Aquí le vamos a poner también un centímetro de costura. Y vamos a poner también las costuras de los costados. Entonces aquí vamos a decir un centímetro de costura en el costado y ya estamos armando la batita. Si se fijan, tiene un buen vuelo, no va a quedar angosta. Las niñas se ven bonitas con las batitas voladas, no con las batitas muy angostas. Vamos a colocar también la costura en el costado. Ya estamos terminando la batita. Y ponganse, ah, lo que les quería decir, que si las telas no son muy adecuadas es que no hemos tenido tiendas abiertas. Son telas que yo tenía. Aquí está la batita. Ahora voy a decirles que corté el faldón circular de 20 centímetros. Coloco la tela. Un centímetro de costura, un centímetro de costura. A veces tenemos suficiente tela para que no nos quede costura en los costados. Ahorita era un metro nada más y quedó costura en el costado. Recuerden que yo dije que van a marcar 10 centímetros y lo van a cortar. Aquí lo tengo ya cortado. Este es el otro faldón. Un centímetro de costura, uno. Ahora se sube un faldón en el otro. Fíjense bien, colocamos esta parte así al derecho y esta parte también al derecho. Lo unimos para que no se nos mueva cuando lo estemos poniendo en la batita. Que chequen bien las costuras de los costados. Es muy indispensable eso, que chequen las costuras. Y ya lo pueden tener todo unido. Y aquí estoy uniendo dos faldones. Uno de 20 centímetros y uno de 10 centímetros. Estamos haciendo el faldón circular. Entonces colocamos y ya lo vamos a colocar en la batita. La batita, vamos a decir que ya está muy sencilla. Unimos de los hombros y de los costados y eso era todo. Fíjense bien. Ahora, vamos a unir el faldoncito. Derecho con derecho. Costado con costado. Aquí vamos a poner un alfilerillo que ya lo tenemos cosido hasta abajo. Y aquí el costado de los faldones y aquí el costado de los faldones. Esta es la costura de la parte trasera. Y aquí pongo un alfilerillo para que se haya cosido el faldón. Y aquí tengo el costado. Fíjense bien. Cozo todo alrededor con un centímetro de costura. Sigo cosiendo. Un centímetro de costura. Sigo cosiendo. Siempre nos da bien cuando la división del faldón está bien hecha. Nos da bien de acuerdo con la parte de abajo. Aquí sigo cosiendo. Derecho con derecho de los faldones y la batita. Fíjense bien. Ya tenemos terminada la batita con sus faldones. Es una batita volada con dos faldones circulares. Uno de 20, uno de 10. Voy a decirles que cuando corté el faldón me sobraron estos círculos. Con estos círculos se pueden hacer unas manguitas. No sé si el video me alcance para hacer las manguitas, pero les sigo. Aquí pueden hacerle, está muy gruesa la tela para hacer un biesecito. Pueden hacerle una bastillita a la parte del escote. Y también aquí va a llevar una cadenita hecha de hilo con un botón. Y a veces aquí ya dejé la abertura para que le entre bien la cabeza. Miren, cuando quieran hacer una manguita sencilla como una empanadita. Van a colocar el papel y van a dibujar la sisa del vestido, ya armado el vestido. Entonces lo ponen así. Dibujan la sisa. En esta parte. Le dan ustedes un largo que quieran, podríamos decir 8 centímetros. A terminar en esta parte. Esta es la medida de la sisa. La tomé colocando la sisa y así la tomé. Ahora es 10 centímetros de largo. Y aprovechamos los cuadritos o los redonditos que me quedaron cuando saqué el faltón. Me quedaron cuatro redonditos. Puedo decir que quede un poquito más arriba, no importa. Lo que es el chiste es que tenga tela doble aquí. Esta es la sisa. La hacemos así. Miren, esto es fácil. También podríamos hacer así. Colocamos un piquetito en la altura. Ese piquetito o esa muestra la colocamos en la costura del hombro. Nos vamos. Vámonos sobre la sisa. Y vámonos sobre la sisa. Y seguimos sobre la sisa. Nos venimos de este lado. Qué fácil hacer una empanadita. Que así se les llama a estas mandas. Unas empanaditas. Y es muy fácil del círculo que me sobró cuando corté el faltón. Me dio exactamente a la sisa. Y aquí me da exactamente a la sisa. Voy a decirles cómo quedó esta manga. Miren. Esta manga queda así. Como una empanadita. Y luego tengo muchos pedacitos de los circulares para hacer la otra. Ahí tienen ustedes su batita. Aquí va a llevar una bastilla. No se les olvide que le tengo prometido a mi alumna que me sigue mucho. Cuellos. Ella para ella es muy importante el pie de cuello. El pie de cuello lleva una transformación muy especial para que quede pegadito aquí hacia arriba. Sin falta la siguiente clase se lo tengo prometido. Nos vemos, denle, compártanme para hacer más grande el grupo. Hasta luego.